...arabujo, arabujo, se mete en el área y eso penal, eso penal, eso penal, 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 penal El penal es claro. Uruguay tiene la gran posibilidad que encontró espacio, circuito por izquierda, ante un Maximiliano Araujo que ha sido el futbolista más gravitante, por lo menos en estos primeros minutos del conjunto uruguayo. De penal, Uruguay tiene la chance. Se le escapó al futbolista cubano el número 15, Maximiliano Araujo, en una buena incursión por el sector izquierdo. Lo tuvo que fauliar el número 5, Daria del Morejón. Una infracción un tanto infantil, en mi opinión, bien decretado por el árbitro brasileño. Le va a pegar el Niño Torres, 26 en los relojes. Va por el primer Uruguay, va el Niño Torres, parado frente a la pelota, en la silla eléctrica, Rosena. Va Torres para pegarle, dice el árbitro, que nadie se adelante. Va el Niño, va el Niño, pita el brasilero, va el Niño, va el Niño. ¡Va el Niño! ¡Gol! Uruguayo apareció el Niño Torres, arquero, un palo, pelota al medio, en 26, se hace justicia en el centenario. Ganó Uruguay, Uruguay 1, jugajero. A los 26 minutos, bueno, Torres tomó la decisión de patear el penal como zurdo, lo pateó como zurdo cerrado. De zurda y al vertical caño izquierdo del guardameta, Aros Arena, que volaba sobre su derecha. Gol de Uruguay, de penal, era el equipo uruguayo, el protagonista de las principales acciones en el juego. Se hace justicia en el centenario, gana Uruguay 1 a 0, de tiro penal. Torres. Se hizo cargo del penal el número 11, Facundo Torres, y hizo la típica ejecución del zurdo. La cruza fuerte, mientras que el goleiro Arosena se tiró para el otro palo, no pudo hacer nada, lógicamente. Es victoria parcial de Uruguay, 1 a 0 ante Cuba en el centenario. No escuche fútbol, disfrútelo, 88.1. Yo lo disfruto con ustedes. ¿Dónde está la pelota? La mitad de la cancha, tiraron la bocha larga para Brian Rodríguez, la pide Arezzo, sigue Brian, la pide Arezzo, va para Brian, haga el centro. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Torre? ¡Atrá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Araujo! ¡Gol! De Uruguay, Maximiliano Araujo, a los 34. Y como ha sido el partido, un enredo bárbaro. A Río Revuelto, ganancia del Maxi, gana Uruguay, 2 a 0 en 34. Segundo gol uruguayo, bueno, por lo menos para darle un toque de claridad en estos últimos minutos al partido. Se fue Arezzo por la derecha, metió el pase atrás, la pelota termina en Piquerés. Piquerés remató al arco y nuevamente el vertical derecho le dijo que no. El rebote lo tomó Maximiliano Araujo, que ha sido el mejor futbolista uruguayo, y rápido, certero, con toque corto, terminó definiendo. Segundo gol uruguayo, para darle un poco la alegría a la gente que favoreó el partido. Claramente, Uruguay tuvo que haber sacado un score amplio, mayor, sobre todo en el primer tiempo. Este segundo tiempo fue mucho más parejo, pero lo bueno para los celestes es que marcaron el segundo gol. Jugada iniciada por el sector derecho, un centro de Brian Rodríguez, que el rebote le queda a un futbolista uruguayo que se apoya bien atrás. Llega al número 22, Joaquín Piquerés, abre el pie, la pelota pega en el parante derecho, y el rebote le termina deparando para el número 15, Maximiliano Araujo. Premio merecido para lo mostrado en estos dos partidos ante Nicaragua y Cuba, y dice que Uruguay le gana 2 a 0 a su similar de Cuba en el Centenario. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1.